La voz favorita, baby, le ando a mami El calor un martini, pa' la foto un bikini Pero se la quita apartan y lo factura en OnlyFan Que ya huele rico y se jodió, jamás que se lo hable con odio Se amanece y no es el insomnio, no verme buscando un demonio Tú me tiras y dónde estás le llego, si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones, me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo, sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones, no vine a jalarte el pelo Todo el mundo sabe, la más dura está de la uni Sin operarse la nalga ni la bubi, la combi de Louis, la miro y digo uy Mami, fronteata, eres la movie Y no le caigan atrás, porque está de frente, se ve grande lo que tiene atrás De ese montón, mami, yo quiero el rap, en cuatro dame el pa' Pegadito tú y yo, volando sin un vlog Pero si quieres prendo hasta que así está el calor Tú me tiras y dónde estás le llego, si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones, me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo, sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones, yo vine a jalarte el pelo Yo vine a comerte, empiezo a por el cuello a lamberte En ropa interior quiero verte, en las poses que tú quieras ponerte Pero prefiero que estés encima, allá abajo está mojado pero afuera caliente el clima Empezamos en el carro y en casa termina, yeah Qué lindo se ve en tus ojos colorados, y al igual que tú yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse, llevamos un rato y no lo he sacado Qué lindo se ve en tus ojos colorados, y al igual que tú yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse, llevamos un rato y no lo he sacado Pal calor un martini, pa' la foto un bikini Pero se la quita apartan, y lo facturan only fun Que ella huele rico, eso es obvio, ama que se lo haga con odio Si amanece y no es el insonio, no duerme buscando un demonio Tú me tiras y dónde estás le llego, si te montas pa'l cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones, me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo, sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones, no vine a jalarte el pelo No, 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 no me gustaée Gracias.